Esta es una prueba para una película que no llegó a hacerse. Las epopeyas bíblicas estaban de moda. Y Rita iba a protagonizar José y sus hermanos. Fuera de los platós, ahora el corazón de Rita pertenecía al cantante Dick Haynes. Fue una relación que acabaría condenando la película. Mientras tanto, el guión se reescribía una y otra vez. Incluso hubo una versión de Clifford Dez. Hubo cambios de directores. Y se hicieron numerosas pruebas para el papel de José, Jack Lemmon. Hice aquella prueba vestido con un saco de patatas. Y les dije, chicos, yo no soy José, por el amor de Dios. Entonces Harry me llamó a su despacho y me dijo, no tienes por qué ser José, pero como sigas dándome problemas, voy a enseñar esto en todo el circuito de Bel-Air. Entonces cayó una bomba. Dick Haynes quería interpretar a José. A continuación, Rita demanda al estudio por los retrasos. Dos años y casi dos millones de dólares después, Harry Conn tiró la toalla. La mayor parte de los 8.000 metros de película que el director William Dieterle ya había rodado en Egipto desaparecieron. Pero estos dos planos han aparecido recientemente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!